Hola chicos, soy maestra Diana y el día de hoy voy a enseñarles algo que me encontré. ¿Puedes ver? Esto es una tirita y mira, sirve para algo muy especial. Voy a amarrarla a mi dedo y tú me vas a ayudar a cantar. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. ¿Puedes ayudarme a jalar? Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Entonces, tengo mi tirita y voy a enseñarte cómo funciona. Voy a ponerla aquí y voy a poner la música y me vas a ayudar a amarrar mi tirita. ¿Ok? Entonces, voy a poner la música. Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria. La ato en la puntita del dedo, tiro y el dedo sube y baja. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Jálame la tirita, tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Ato la tirita en mi mano. Sube y baja, sube y baja. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Ato la tirita en el codo. Y el codo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Jálame la tirita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Y ahora, ato la tirita en la rodilla. Y sube y baja, sube y baja. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Y si la atamos en el pie. A ver. Sube y baja, sube y baja. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. ¡Vamos! Atamos la tiritita en una oreja y a un lado, al otro, a un lado, al otro. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Y ahora, en la puntita de la nariz. ¡Vamos! Adelante, atrás, adelante, atrás. Jálame la tiritita, tiritita, tiritita. Jálame la tiritita. Ya no la jales más. Ya no la jales más. La vamos a guardar. La vamos a guardar.